Muy buenas ratas a las madres y estamos de nuevo en un nuevo video de Super Mario Galaxy chicos Y tenemos por aquí un mensajito Vamos a ver que mensaje tenemos Dices, tienes carta de la princesa Peach Vale, esto es para que nos den vida, porque siempre nos quitan vida Las vidas al principio, que no se por que Pero bueno, vamos a decirle que si Que nos den vidas extra, que nos liemos Pero bueno, no se si esto pasaba en el original Lo tengo por ahí atrás, pero me da pereza comprobarlo Así que bueno, vamos a ir Uy, 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 que si va a caer, ya la hemos, ya la íbamos a liar Vale, dicho esto, tenemos que ir Si no me equivoco, a la parte de aquí Arriba, ¿no? Si no me equivoco, por aquí Por aquí, y aquí, ¿no? Entonces ya nos metemos aquí Giramos, ahí está Y esta Era la parte en la que nos quedamos, ¿no? En esta parte De aquí, no se si completamos todo Esto, o teníamos que subir Más hacia arriba, más hacia arriba del todo Creo, creo que La verdad es que no me acuerdo, no te voy a engañar, la verdad es que no me acuerdo Vale, perfecto Habíamos hecho todo, nos faltaban estos Bloque de aquí, vamos a ir a ver Este bloque que era, por cierto Quiero saberlo Esto era, agradecer, tiburón calavera Y esta, no, no, prefiero irme a esto, ¿vale? Vamos a ir a por Bowser, primero Bueno, el Dr. Bowser y sus huéspedes O sea, sí Y vamos a ver qué es lo que es, chavales En el último estuvimos jugando al mundo del juguete este Que era muy chulo Y vamos a ver, tenemos El Freaky Pulpo, el planeta magma O sea, se que va a haber otro Freaky Pulpo, otro pulpo gigante Pero esta vez va a ser... Ajá, me lo imaginaba Uff Uff Esto va a ser un poquito más complicado seguramente No sé por qué siempre los niveles finales tienen que ser de magma ¿Por qué no podemos ser amigos, chicos? Vale, me he llevado eso al menos Esto... Creo que era con cohetes Con lo que quería romperlo, ¿no? Pero vamos a ver, si le he dado Y encima las monedas se caen abajo O sea, si se caen abajo, todavía peor Vale Y esto no me da moneda para recuperar vida Gracias, hombre Esto lo podemos romper Que no me acuerdo No, esto necesitamos los cohetes esos de ahí Que habéis visto para poder romperlo Mira, moneda, ¿ves? Ahí sí me dan las monedas que me hacen falta Pero aquí me dices que me dé por saco Ahí está, perfecto Vamos a quitarnos esto No Vale, vale, vale Que rompa esto Perfecto Es que ese callón ha sido muy inesperado ¿Lo das o qué? Perfecto Vámonos por aquí tranquilamente En algún momento seguramente casi nos alcanzará ¿Vale? ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Cómo queréis que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Si no eres capaz de seguirme, huevos ¿Vale? ¡Ojo! ¡Vámonos! Eh, me ha salido la primera Y no me lo puedo creer Me ha salido la primera Yo pensando que me va a caer al vacío, ¿eh? Ahí está el super champiñón, ¿eh? Lo tenemos que recoger Eh, cuidado que esto por lo que estoy viendo Uno se queda en la lava, ¿eh? Queda con este Perfecto Es que vamos a ese pequeñajo Vale, creo que Vale, una cada uno Porfa Vale, tranquilo, tranquilo Mario Tranquilo, tranquilo Ahí está Justísimo, ¿eh? He sufrido por un momento Pero bueno, no hay estrellitas Y creo que esto es la fase De... Sí, del pulpito de magma Vamos a verlo Pum Me da miedo, ¿eh? Me da miedo Lo digo en serio Me da miedo Dice Mi papá va a echar una regañina Si te dejo que te la lleves Las más estrellas Esta vez voy a usar el arma definitiva El frikipulpo O sea, de que ahora vamos a tener que luchar Si o si contra el frikipulpo No hay ninguna otra cosa Que podamos evitar No, ¿verdad? A ver Ostras, tú Y encima de lava Este es peor que el anterior, ¿eh? Vale, ni siquiera sé Cómo podemos evitarlo Porque ni siquiera sé Cómo podemos esquivar Esos, esos son los buenos Vale, creo que eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Vale, atento Perfecto Siguiente, aprovechemos, aprovechemos Cuidado que aquí nos hundimos Cuidado Estoy esquivando bien, ¿eh? Ahí, ahí Se me va a escapar, chicos Se me va a escapar Se me escapó Vale De fuego no me sirven, chicos Vale Cuidado aquí No, 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 no Cuidado ahí Perfecto Bien esquivado Da igual Sigamos dando vueltas de momento Vamos a por esta moneda de aquí Si puede ser Ahora sí Perfecto No, ese se me ha escapado, chicos Ven aquí, guapetón Me los quema, chicos Es que me los quema Vale Vale, perfecto Perfecto Le hemos quitado la corona ya Estamos bien aquí, ¿eh? Estamos tranquilos Así que podemos seguir manteniendo aquí Cuidado con los meteoritos Con toda la peña que hay aquí Pero bueno Se puede ¿Vale? ¿Vale? Vale, perfecto Lo hemos conseguido Ha sido sencillo, ¿eh? No ha sido complicado, chicos No ha sido complicado Yo estaba contemplando esto Como que iba a ser algo Un poquito más difícil Pero lo hemos conseguido Mira, ya no se hunden Ni siquiera las plataformas Perfecto Pues Maxi Estrella Recuperada de esta galaxia Y creo que nos queda Solo una galaxia más Por completar Creo Perfecto Estoy contento, ¿eh? Estoy contento, chicos Hemos conseguido una Maxi Estrella Ya de primeras Y con esto ya tendríamos La suficientemente O la suficiente potencia Para ir a nuestro destino Supuestamente, ¿no? Ya todo tiene Ya tiene el 100% de energía El Planetarium Y entonces en teoría Ya podríamos ir A por Peach O a la galaxia de Peach Vale Nos falta una estrellita También me estoy dando cuenta Y esa parte de ahí Es para llegar allí Vale A ver qué nos dice Estela Dice Has conseguido la estrella Del Freaky Pulpo El planeta de magma De Doctor Bowsy Y sus huéspedes Vale Una nueva galaxia Lógicamente Cuatro moneditas Por aquí otra Y otra galaxia nueva Esta galaxia Que es la central Tenemos por aquí Si veis Distintas estrellitas Por hacer aún Pero bueno Ahí es que nos dice Has reunido Muchas Maxi Estrellas El fulgor de luz De la luz del faro Está ahora muy bonito Ok Dice Tan pronto como el Planetarium Pueda desplazarse Te llevaré con el Tu ser querido Al centro del universo Reunirme unas cuantas estrellas Más Vale Necesito una estrella más Vale Voy a guardar Me falta una estrella más Que va a ser la del Freaky Pulpo No Había un glotón por ahí Que no había hecho No sé si es ese O hay otro Mira ahí hay uno Ahí hay uno Creo que es ese Voy a acercarme para allá Si puedo Y también está este glotón ¿No? Claro que no me acuerdo No sé Los glotones son los que llevan La parita ¿Verdad? Este creo que no lo habíamos hecho Ya es que me dice Trae, trae Oye ¿Tienes trocitos de estrellas? Dame trocitos de estrellas ricos Quiero ponerme como el Kiko Ok Trae, trae Porfa Dame trocitos de estrellas 800 trozos Vale Perfecto Yo tengo de sobra Que se los coma todos Vale Perfecto 800 trozos de estrellas Ya está Vamos a ver en qué se convierte Se va a hacer una mutación ahí Y a ver qué bloqueamos Porque podemos desbloquear cualquier cosa Y cualquier locura Ha nacido una nueva De galaxia Y Y no sé qué Ictiordune Creo que era La galaxia Pero parece divertido chicos Vamos a ver qué es lo que hay En esta galaxia Ictiotunnel Y Cepet Fósil Y Cebo Dorado Ostras chicos Que empezamos Cuando cada vez que escucho algo de agua En un nivel de Mario Digo Uff No, por favor Bueno No parece muy complicado, ¿no? Está el señor aquí De 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 los pingüinos Así que no tiene que ser algo Harto complicado Puedo seguir con tranquilidad Y Vale Perfecto Eso ha sido un poquito extraño No lo puedo engañar, ¿vale? Voy a llevar todo Voy a ver qué hay en ese cofre A ver, habla Dice Este es mi lugar de retiro El pez fósil Tiene Una forma muy artística ¿Te gusta? Vale A ver qué nos dice el cartel Vamos a leer el cartel bien Dice Capairón Q Relux Cofre Tapa abierta Ok ¿Se quiere que tiremos el caparazón? Vale Creo que no A ver Vale Creo que no lo estoy entendiendo A ver Deja de lo leer Tranquilamente Dice Capairón que reluce Cofre abierto Ok Necesitamos un caparazón dorado Quizás A lo mejor ese No Ese nos ha dado una champi ¿Qué me estás contando? Vale Vale Y aquí no habrá nada Así secreto Que se nos esté escapando ¿Verdad? Bueno Hace Estas estrellas Creo que esto es para que nos vayamos Para allá abajo Vamos a llevarnos ese caparazón Para el agua ¿Vale? Porque tiene toda la pinta Vale Vámonos Creo que va a ser para eso No estoy seguro Vamos a ver Vale Hacia abajo Ahí está Ahí hay una champi Cuidado que aquí está Todo lleno de fantasmitas No he pillado la champi Soy un retrasado Vale Tranquilo con los torbellinos Esa medusa No me inspira confianza Sinceramente ¿Vale? Trocitos de estrella Chicos Trocitos de estrella Me cago en todo Cuidado que las medusas Y los fantasmitas ¿Eh? Vuela Vuela Por cierto No tenemos aire ¿No? No No tenemos aire Bueno Tenemos aire No sé por qué Ojo Cuidado con eso No sé por qué Tenemos aire aquí Pero bueno Tenemos aire Aquí no puedo mirar la cámara Vale Ahí abajo Cuidado el torbellino El torbellino El torbellino Vale Está costando un poquito ¿Vale? Porque esto de nadar Ya sabéis que yo aquí Nadar con esto Es un poquito complicado Ya hemos perdido el caparazón Así que vamos a ir Un poquito más lentos Mira ahí hay otro Y creo que el otro No estará muy lejos tampoco ¿Eh? ¿Vale? Tiene que estar cerca Chicos Tico yo Tiene que estar cerca Mira ahí está Vale Perfecto A ver dónde se abre Justamente En el centro No me imaginaba Vale Cuidado con esa medusa Yo no me fío de esa medusa No, no, no me fío de ninguna medusa Sinceramente Vale Vale ¿Y esto por qué? ¿Vamos a pillar la moneda? No, no, no Esto en serio Os prometo Si no podéis mover El Oh, el caparazón dorado Eso es lo que necesitamos ¿No? Vale Vamos aquí Hacia abajo El maldito caparazón dorado Vale ¿Dónde está la entrada, chicos? Tenemos que encontrar la entrada Tenemos un poquito de aire Ahí está Perfecto La entrada la hemos encontrado Creo que podemos entrar justamente Por donde hemos entrado antes Intentamos pillar esto ahora otra vez Soy así De malo Y no lo he podido pillar Pero bueno ¿Sabéis qué? Como en verdad Me da igual Porque se pierden Venga, arriba Arriba, por favor Que se quede ahí Medio bugueado esto Vale Tenemos que abrirlo Con este caparazón Lógicamente Me lo imaginaba, eh Que íbamos a necesitar Un caparazón especial El Capitán Toad Dice Casi me muero Oh Mario Estaba intentando coger Una superestrella Cuando me caí dentro del cofre Lo he pasado fatal Llevas la superestrella Que encontré Toma Vale Perfecto Dámela Ha costado un poquito Pero lo hemos conseguido Que es lo importante Dice Llévate la superestrella Con esto ya podríamos entrar Y tener Todas las estrellas Que nos pidió Celeste Bueno, celeste no Perdonad Estela Para nosotros Estela Y así ya podemos ir Hacia A por Peach Diría yo Mejor dicho O eso creo Vale Recuperado esto Dice ¿Has conseguido la estrella? El pez fósil dorado Ah Se ha acabado con la galaxia Tenemos una más Y ya tenemos Las estrellas necesarias ¿No? Vale Tenemos la nueva galaxia La nueva galaxia Para poder ir a por Peach Creo que es Vamos a ver Que nos dice Ahora mismo Estela Porque Estela Sabe que sí Que vamos a poder ir Dice El planetarium del cometa Ha recuperado energía Y puede desplacerse Como una nave estelar Perfecto Cero cero Gracias Dice Ha llegado el momento ¿Quieres poner rumbo Al centro del universo? Todavía no Todavía no ¿Sabéis por qué chicos? Porque lo vamos a dejar Aquí en el episodio de hoy Y en el próximo Veremos A ver cuál es Ese centro Del universo Así que gente Dejar un grandísimo like Y nos vemos En la próxima cracks Chao, chao